Buenas gente otra vez, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En esta ocasión estamos en el modo del Rocket Racing porque tenemos nuevas misiones disponibles, las misiones de puesta a punto de la temporada 0. En total amigos, pues son 6 misiones que os van a dar pues lo que son los nuevos cosméticos para los vehículos, que son básicamente pues la estela para los derrapes, vais a conseguir un total de 6. Así que amigos, como siempre antes de empezar con esta guía, os dejo rápidamente el código de mi canal, Rollscon2SYT, por si alguien quiere comprar alguna cosita a la tienda que me ayudaríais muchísimo y si el vídeo, la guía os ha servido de ayuda y os ha gustado, dejad vuestros likes, suscribiros al canal y compartid el vídeo. Amigos, tenéis hasta el final de temporada para completar estas misiones y como os digo, pues vais a conseguir lo que son los 6 nuevos cosméticos para los vehículos, o sea, los 6 derrapes, o sea, humo para los derrapes, vale, que esto lo podréis personalizar en vuestra taquilla, vale, juntamente con las ruedas, etc. Bueno, la primera misión que nos pide es estar activando el turbo mientras derrapamos, una misión muy fácil, tenemos que estar pues haciéndolo esto pues un total de 250 veces, lo cual vamos a tener que estar jugando bastantes partiditas, si queréis pues estos nuevos cosméticos, ¿no? Es muy fácil, simplemente pues tenemos que estar derrapando, cuando estemos derrapando tenemos que darle al turbo, ¿vale? Mientras estamos haciendo estos derrapes, como os digo, tenemos que hacer esto un total de 250 veces, así que tenemos que hacerlo muchísimas veces y bastantes partidas tendremos que jugar. Venga, la siguiente, activa turbozonas mientras derrapas, chavales, tenemos que hacerlo un total de 200 veces, como veis pues nos darían otro, un mito para la estela de los vehículos que sería de color verde y en esta ocasión amigos tenemos que estar derrapando mientras pasamos por estas puertas, esto serían las turbozonas, ¿vale? Creo que al menos es esto de aquí, así que tenéis que pasar por estas puertas de colores derrapando, ¿vale? Creo que es de esa forma, podría ser que fuera de otra forma, pero yo en principio como lo he hecho creo que es así. Así que bueno, si me equivoco comentar a ver que son eso de las turbozonas, pero en principio hay que derrapar en esas puertas. Bueno, pues pasamos a la siguiente misión que nos pide estar adelantando a otros jugadores, la estela sería de color púrpura y tendremos que adelantar un total de 500 jugadores, lo cual ya con esta cantidad de número pues ya veis que tendremos que estar jugando bastantes partidas. La verdad es que chavales, esto está bastante guapo, las estelas de humo, creo que también incluso podrían estar sirviendo para el modo del Battle Royale. Y como habéis visto están bastante chulos, así que vale la pena estar consiguiendo todo esto. Luego la siguiente misión consigue un potenciador de salida de al menos 50%, ¿vale? Tendremos que hacer esto un total de 50 veces, así que es muy importante que en el inicio de la partida, cuando vaya a empezar la partida, o sea, cuando el contador llegue a cero, pues estemos dándole al acelerador y nos cuente pues más de un 50%. Para ello tenéis que darle antes de que se ponga en verde y os recomiendo que mantengáis el botón ya con el último botón rojo y de esta forma saldréis casi siempre pues casi al 100%. Luego la siguiente pasa por plataformas de aceleración, en total tendremos que pasar por 1000 plataformas de aceleración, que pues serían básicamente las plataformas estas que tenemos por el suelo en algunos circuitos. Así que os recomiendo que os vayáis en algún circuito que sepáis ya que tenemos esto y os vayáis todo el rato a hacer carreras en esos circuitos, ¿no? Porque hay otros que no hay de esas plataformas de aceleración. Bueno, el caso, amigos, es que son un total de menos, darían otra estelita de color verde y la última misión sería la de recorrer cierta distancia derrapando. Son 750.000 metros los que tendremos que estar derrapando, lo cual es una auténtica barbaridad. Ya os digo, tendremos que estar aquí jugando muchas, muchas partidas. Y os darían una estela de color negro, que la verdad es que está bastante guapa. Y nada, ya habríamos conseguido todas las recompensas, pero obviamente nos va a costar un poquitín el tema de estar jugando muchas partidas, ¿no? Habéis visto que son fáciles, pero de cantidad son muy elevadas. Así que, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya podido ayudar en algo. De ser así, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saluditos!